El progreso personificado. Danica Roem se convirtió este martes en la primera persona abiertamente transgénero en ser elegida para ocupar un puesto político en Estados Unidos. Roem, que será representante estatal de Virginia, destronó a su polo opuesto, el político más conservador del Estado. Un republicano que llevaba 25 años en la Cámara y se ha autodefinido como el, líder homófobo. La discriminación es una descalificación. La gente del Distrito 13 no quiere tácticas de miedo ni folias. Aquí os celebramos por quienes sois no al margen de ello, expresó Roem tras conocerse los resultados en referencia a su electorado en el norte de Virginia. La ex periodista de 33 años venció a Robert Marseille, de 73, con un 54% del voto. Roem comenzó su cambio de género hace cuatro años. Entre otras leyes, Marseille ha promovido propuestas como la, Ley del Baño, para que los transgénero tuvieran que utilizar los servicios asignados al sexo que tenían al nacer y no al sexo con el que se identifican. Sus colegas republicanos, sin embargo, no la aprobaron. En su discurso de proclamación, lejos de criticar al rival que hizo campaña criticando su cambio de género, Roem afirmó que Marseille es para ella un miembro más de su distrito y que trabajará para servirle a él como a los demás. Yo no ataco a mi electorado, Bob Robert Marseille, es ahora uno de los ciudadanos a quienes sirvo, dijo. A través de vídeos en las redes sociales, actos y discursos, Roem fue capaz de recaudar 500.000 dólares, hasta tres veces más que su rival. Apoyada por grupos LGTB de todo el país, la nueva representante estatal prometió trabajar por mejorar la igualdad de género, la inclusión social así como las infraestructuras, el tráfico y la educación. No importa vuestra apariencia, de dónde vengáis, en qué creéis, a quién amáis, cómo os identificáis. Si tenéis buenas ideas sobre políticas públicas, si estáis cualificados para ser políticos, aportad vuestras ideas porque esta es también vuestra América, dijo Roem. Desde la elección del republicano Donald Trump, que ha propagado una retórica hostil contra las minorías, incluido los transgénero, a quien ha prohibido entrar en el ejército, las políticas progresistas se han estancado a nivel nacional. Pero su victoria y la de los candidatos demócratas en el puesto de gobernador en Nueva Jersey y Virginia el martes, son una señal de esperanza para el electorado progresista estadounidense. Gracias.